Las minutas de la Reserva Federal fueron hoy y hoy precisamente el mercado, tanto la bolsa de valores como también las criptomonedas están media rojas y aquí le vamos a explicar por qué, no se preocupen, mira Apple está rojo, el mercado también de las criptomonedas está rojo y no se preocupe que aquí se lo voy a explicar todo paso por paso para que usted lo entienda. Pero antes, dale un like a este video, comparte con tus seres queridos, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que yo te avise cada vez que subimos un nuevo video porque aunque estamos en otro lugar, estamos en Londres, estamos en Londres cumpliendo un compromiso aquí con Fórmula 1, vamos a estar allá, vamos a estar disfrutando eso y le vamos a estar trayendo esa experiencia a ustedes aquí. Yo igual armo mi estudio, traigo todo ready, listo para ustedes y traeré la información correcta y en el momento necesario. Nosotros siempre vamos a tener noticias aquí, nosotros siempre vamos a estar aquí, así que por favor dale un like si te gustan todas las luces que traemos, todos los detalles para que los videos se vean súper, súper bien para ti. Ahora, el mercado está rojo porque hoy se lanzaron las minutas de la FED. ¿Qué son las minutas de la FED? Es una especie de reporte que te dice lo que por la misma transparencia que debe de existir en estas organizaciones, el reporte te dice todo lo que se habló, cuál fue el punto de vista de todos y cada uno de los que estuvieron en la última reunión de la FED, de la FONC, cuando se subieron los intereses. Perdón, es que fueron 10 veces que se subieron y ahí estaba acostumbrado. En la última decisión de los intereses, en donde se decidió pausar los intereses. Ok, y mira aquí como varios titulares. Almost all. Aquí, fíjate, hace 15 minutos, ve, hace 15 horas. FED Minutes va a ofrecer, va a ofrecer, esto fue hace 15 horas antes de que saliera la noticia oficial. Va a ofrecer pistas de una pausa media rara. Pausa en hike. Yo entiendo a la Reserva Federal. Yo sé cómo ellos lo están haciendo. En la próxima van a subir 0.25 porque sí. Porque ellos lo que están haciendo es como subiendo 12 y 12. Recuerden, ellos comenzaron primero subiendo 75, después 50, 50, 25, 25, 25. Y ahora están en 0, 20, o sea, pausa 25. ¿Por qué? Porque ellos han estado subiendo los intereses así, mira. Y aquí ya ahora lo suben más calmado, pero lo van a seguir subiendo, ¿me entiendes? A lo primero fue así, 75. Después fue como que así. Y ahora es así. Es como que el stiff, la subida siempre va a ser más cómoda, ¿verdad? Era así y ahora se va acomodando. Y ahora lo van a dividir entre 25 y 0, que va a ser como si hubiese sido 12, ¿ok? Bueno, no hay muchos artículos, pero en el grupo VIP de Marcianos VIP tengo a esa gente olvidados. Pero señores, que he estado en mucho compromiso, trabajando con muchísimas cosas, pero pronto volvemos activos duro ahí. Minutas de la FED, todos los participantes continuaron anticipando que la inflación aún está muy por encima del objetivo del 2%. Recuerden, creo que la última inflación fue un 4%, ¿verdad? Míralo aquí, la inflación ha ido bajando desde 9, ahora está en 4. Se esperaba 4.1 y fue de 4. Pero todavía, según lo que dicen ellos, está por encima del 2% que ellos quieren. Y el mercado laboral permanece muy ajustado. Mantener una postura política monetaria estricta sería lo adecuado para lograr los objetivos del comité. En esta próxima van a subir un 25%. Escríbalo eso donde usted quiera. Casi todos los participantes señalaron que en sus proyecciones económicas consideraban apropiados nuevos aumentos en el objetivo de la tasa de fondos federales durante el 2023. Puede ser el próximo o el otro de arriba. Ok, la mayoría de los participantes señalaron que las comunicaciones posteriores a la reunión, incluso del SEP, ayudarían a aclarar la evaluación de la postura de la política monetaria que probablemente sea apropiada para reducir la inflación a un 2%. O sea, los datos que vayamos obteniendo con el tiempo, el tiempo nos va a ayudar a recuperarnos. El tiempo te ayuda. O sea, con los datos que vayamos obteniendo vamos a saber definir. La mayoría de los participantes señalaron que las comunicaciones posteriores a la reunión, ya eso lo leí, los líderes acuerdan que la actividad continuó expandiéndose a un ritmo moderado, la creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses y el desempleo se ha mantenido bajo. Eso tienen que hacer, eso causa más inflación. La inflación se mantuvo alta. El sistema bancario de Estados Unidos, o sea, que ellos están diciendo que la inflación está alta, la inflación está alta, la inflación está alta, hay más gente buscando trabajo, los Estados Unidos se mantiene duro contra el muro, los bancos van a soportar, vamos a subirla. ¿Que lo vayan a subir un 50%? No creo. Yo sí creo que puede ser que lo suban un 25% o que hagan otra pausa y sea el próximo mes, en el próximo meeting, que ahí ya lo suban. ¿Cómo el mercado ha reaccionado? Elemental, mi querido Watson. Se ha detenido la gran subida que tenía. Se ha detenido la subida que tenía. El gran subidón que se pegó Bitcoin a los 31,200, ya está bajando. ¡Ojo! Que Bitcoin no va a subir de manera así para los 40,000. También hay una, lo que se le llama, lo que se conoce en el bajo mundo como una corrección, una corrección natural. Mira, después de llegar a los 31,000, casi 400, 31,394, ahora bajó 3% a los 30,100, o sea, mil dólares. Por lo de las minutas de la Fed, sabe que van a seguir, van a seguir subiendo los intereses. Y una parte, no toda, pero una parte interesante del criptomercado retira para esperar ese golpe. O pensando que mucha gente va a vender cuando venga ese golpe. Por otro lado, tenemos una recua de monedas que le está yendo muy bien. Mira, Tyrion, BNB, BNB está estancado ahí. Cuando BNB diga, voy para arriba, pero BNB está ahí muy lejos estancado. Uy, Solana, Lycon, Polkadot, Poligomati, Poligomati se ve muy buena también a esos precios. Chiba Inunis relajando, señores. Y Avalanche también se ve muy, muy buena a esos precios. Mi gente, eso es todo por este video. Si hay un video, como siempre, un manito arriba, Marciano Finanzas, cierra sesión. Chiba Inunis relajando. Sí, chika Inunis relajando. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.